La fecha continuaba en el estadio Hernando Siles. Los niños y jóvenes que daban un homenaje al día de las personas con discapacidad que se celebró el 15 del presente mes. Ahí están ingresando con jugadores de Real Santa Cruz y también The Strongest mostrando su pasión por el fútbol. Mientras tanto al comenzar el encuentro dos hermanos en el arbitraje, Richard y Roger Orellana. En el primer tiempo se hace esta modificación hasta el día del terreno de juego, Modesta ingresaría Samuel Pozo. La molestia del jugador del conjunto Merengue. Un bolivarista que se equivocó de partido. Llegarían las dianas para el plantel de The Strongest y el técnico que seguía molesto con la defensa Gualdinegra. Y este fue un golazo de Ursino regresando de su lesión en el minuto 7. Qué manera de celebrar tranquilo, sereno y fríamente. Otro de los buenos goles, Ortega y el segundo en lo personal. Y él nos cuenta qué pasó en esa jugada. Creo que la llamé con mi mente. Decía, bueno, me voy a quedar acá porque yo sé que me voy a quedar en rebote y voy a encarar o pegarle a mitad de cancha porque había visto al arquero de afuera. Gracias a Dios se brindó la oportunidad. Creo que fue un bonito gol. Pero lo más importante es la victoria del equipo y que seguimos arriba peleando lo que queremos. Y el grito sagrado no paraba en las tribunas. Así terminaría el partido líder por el momento The Strongest en la tabla de colocaciones.